El procedimiento, el afiliado nos dice que puede decir al médico que fue o no, o al consultorio nos dice, nos han cobrado un coseguro que no es el que está pactado en el convenio. Y de ahí se inicia un trámite donde se inicia una investigación, se lo cita por escrito al médico, que está en este caso denunciado, y ahí se trata de comprobar si ha sido así o no, y si ha sido así, sigue el trámite administrativo, en la parte judicial. Perfecto. Y muchos planes que se están haciendo desde la obra social, abarcan muchos, quizás acordarse de todos sería casi como imposible, pero hay muchos planes de servicios que hoy está brindando la OSEP para los afiliados que son muy interesantes con respecto a la salud. No, por supuesto, en realidad, como reciente dije, los servicios se han empleado de más. O sea, hoy también contamos con un ecógrafo de última generación que también se están haciendo ecografías acá en la OSEP de San Martín, donde tenemos cuatro veces por semana, vienen dos profesionales de Mendoza que hacen ecografías. Para todo este tipo de trámites hay que pedir turnos. ¿Cómo se hace para pedir los turnos? Los turnos en realidad se piden, tenemos tres sistemas para pedir turnos. Uno es a través del 0800, otro es a través de una página web, y el otro es de forma espontánea, que vienen a cada sede, y en turnos le dan el turno para los diferentes servicios que tenemos. ¿En todas las sedes es el mismo sistema de pedido de turnos? ¿También hay personas que toman los turnos personalmente? Sí, en todas las sedes por ahí lo que se puede llegar a modificar son los porcentajes de los turnos, tanto en la página web como en demanda espontánea, por decir, la PAS. Por ahí hay modificación y hay más porcentaje para demanda espontánea, y menos para las páginas web por el tema de la señal y el lugar. También tenemos que destacar que hemos ampliado algo muy importante, que es el servicio de laboratorio bioquímico, que hoy día estamos en las seis sedes con extracciones de sangre para análisis bioquímicos. Eso también es importante. ¿Todo tipo de análisis? Todo tipo, o sea, no todo, pero la mayoría, abarcamos un 90% de los pedidos. Los de muy alta complejidad se autorizan acá en la sede, y algunas se hacen en el espectador externo, y otros se hacen en nuestro hospital del Carmen, que se saca acá la sangre, se envía a Mendoza, y el paciente viene y busca el resultado acá en cada una de las sedes. ¿Qué le diríamos al afiliado? Que en realidad, por ahí, consulte más a la sede, se interiorice más con todos los programas que hay y con todos los servicios, porque por ahí las notas son cortas para tratar de dar todos los servicios que tenemos, pero que concurra la sede o llame por teléfono y se interiorice de todos los servicios que tenemos. Hoy ya tenemos servicios de dermatología, dermatología, laboratorio, neurología, ecografías, son algunos de los servicios que hoy podemos ofrecerles. Pero por ahí en la consulta, la parte odontológica no hemos hablado, pero también se han empleado muchísimo los servicios en la parte odontológica. Seguramente en el correr de las semanas estaremos dialogando con personas encargadas de cada uno de estos servicios, y que nos comenten cómo están funcionando para darle mayor información a la afiliada. Sí, por supuesto, tenemos que llamar unas citas para tratar de ver todos los servicios que tenemos, tanto servicios asistenciales como la parte administrativa que se ha empleado trabajando de mañana y de tarde, la parte odontológica, tenemos varios servicios y programas, que tampoco hemos hablado hoy de los programas, que tenemos varios programas preventivos para tratar de abarcar a más gente. ¡Gracias! ¡Gracias!